En la tarde de este miércoles un joven identificado como Giancarlo Saavedra de 20 años de edad perdió la vida tras ser víctima de un atentado a una patrulla de la Policía Nacional bajo la modalidad de plan pistola. La Policía Nacional rechaza y lamenta profundamente el hecho registrado el día de hoy hacia la 1 y 5 de la tarde a la altura del kilómetro 3 en la vía que conduce de Puerto Wilches a Barranca Bermeja en donde se registra un atentado sicarial en modalidad plan pistola a una patrulla del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de municipio de Puerto Wilches que se encontraba realizando un procedimiento de registro y control a personas sobre la vía. El hecho ocurrió cuando el joven estaba detenido por la autoridad para realizarle una requisa cuando dos hombres armados en una motocicleta pasaron y abrieron fuego hiriendo a Giancarlo y provocando su muerte. En este hecho resulta herido un uniformado adscrito a la estación de policía de Puerto Wilches asimismo y desafortunadamente se presenta el homicidio del señor Giancarlo Saavedra Paricio de 20 años de edad quien resulta siendo víctima por los disparos realizados por estos delincuentes. El hecho se da cuando la patrulla de vigilancia se encontraba realizando una requisa a una persona y dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta realizan varios disparos en contra de los uniformados y emprenden la huida. Nos solidarizamos profundamente con la familia frente a los hechos presentados y desplazamos al lugar de los hechos una comisión conformada por policía judicial e inteligencia. La Policía Nacional extendió un mensaje de condolencias a sus familiares y aseguró que este caso ya es materia de investigación.